Este domingo la fecha 21 del campeonato nacional se cerró con una abultada goleada de Universidad Católica sobre Guachipato en el Estadio Santa Laura. Los cruzados no tuvieron piedad con los acereros y se impusieron por 4-0 en condición de local. Los festejos en la UC comenzaron en el minuto 26 cuando Daniel González abrió la cuenta mediante un cabezazo. Luego los 37 Gonzalo Tapia puso las cosas 2-0 para el elenco que dirige Tiago Núñez. Mientras que al minuto 77 Cristian Cuevas amplió el marcador para los de la franja con un remate desde fuera del área. Todo lo concluyó Fernando Sanpedri quien a los 80 anotó el 4-0 definitivo. Con este triunfazo Universidad Católica alcanzó los 38 puntos y quedó en el tercer lugar de la tabla. Por detrás de Colo Colo y Universidad de Chile. Por su parte Guachipato se mantiene con 21 unidades y queda en el puesto 3 a solo 2 puntos de la zona de descenso.